8 de mayo de 1942. El fin de la guerra había llegado, pero en Auschwitz no sabíamos nada. Caminábamos descalzos, cabizbajos, hacia una muerte segura. Uno de los soldados me preguntó si quería decir unas últimas palabras. Yo solo murmuré, nunca viví, solo existí. Cuando aguardábamos a nuestro destino final, de pronto se apagó la luz.